Soy Juan Andrés, el ganador de la promo Pepsi Hostel. Estos son los 9 amigos que elegí para que me acompañen. Y nuestra primera aventura en Punta del Este es manejar motos de agua. Muy divertido, yo nunca había andado en motos de agua, nunca había manejado y la verdad es espectacular. Sí, agarramos velocidad, anduvimos, doblamos, estuvo bueno, estuvo bueno, muy lindo. No, nos explicaron primero cómo teníamos que utilizar la moto y está, después me largaron a más, medio tranqui, pero bien, bien, disfrutamos bastante. Fuimos bastante lejos y éramos un montón de amigos juntos, que eso no se da siempre en realidad, por lo general andás solo y está buenísimo, es una experiencia nueva.